Música Muy bien a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo reportaje En este caso es otro reportaje partido en 2 y vamos a hablar de varias películas Tanto en este video como en su segunda parte De películas generalmente, si son todas de terror creo En las que su trama ocurre dentro de un parque de atracciones O parte de la trama ocurre dentro de un parque de atracciones O el parque de atracciones es la trama Así que vamos a hablar de estas películas en parque de atracciones Con ambientación de feria Que son slasers, algunos bastante buenos Otros, bueno, son meh Pero bueno, en el terror ya sabemos lo que hay Hay peliculones y hay mierdecillas Pero bueno, al fin y al cabo el terror Es como es, hay mucha serie B Pero bueno, vamos a hablar de varias películas en esta parte Subiré otra segunda parte muy pronto Con más pelis Y nada más, hay alguna con trampa También lo digo durante el video Pero bueno, hay alguna con trampa porque El parque de atracciones solo aparece un ratito Pero considero que ese ratito es bastante importante Así que nada, vamos para allá con Películas ambientadas en parques de atracciones De terror por supuesto ¡Comenzamos! Empezamos este reportaje con algo de trampa La primera película de la que vamos a hablar Pero porque por orden alfabético ha tocado así Es Child's Play 3 Y sí, aunque la película no ocurra en su totalidad En un parque de atracciones Toda su parte final sí ocurre en él Por lo que veo bien añadirla a este listado Y aviso, no será la única Aunque tranquilos La mayoría de este reportaje sí que ocurren en su totalidad En un parque de atracciones O atracción en concreto Child's Play 3 es una película slasher del 91 La tercera entrega de la saga de películas Child's Play La película está escrita por Don Mancini y dirigida por Jack Bender Con Brad Durif regresando como la voz de Chucky Aunque se lanzó solo nueve meses después La historia tiene lugar ocho años después de los eventos de Child's Play 2 Y un mes antes de los eventos de Bride of Chucky Que se hizo siete años después Fue producida por David Kirchner Quien ha producido toda la saga Andy Barclay cumple los 16 y entra en una academia militar Mientras, el codicioso presidente de la empresa de juguetes Play Pulse Decide resucitar la popular línea de muñecos Good Guys Cuando la cadena de montaje recrea el primer muñeco A partir de una masa de plástico derretido El espíritu de Chucky regresa con renovadas intenciones De alcanzar su objetivo y vengarse de Andy Ahora vamos con Chou Lok Yuen Más conocida como The Park Una película de terror de Hong Kong de 2003 Estrenada originalmente en 3D La película fue dirigida y producida por Andrew Lau La película se proyectó en el Festival de Cine de Sundance del 2004 Como parte de las proyecciones de Medianoche Esta película mezcla el drama con el terror Y trata sobre un parque de atracciones que es cerrado Tras un accidente en la Noria en el que muere una niña Años después un grupo de jóvenes entra en ese parque Buscando al desaparecido hermano de una de las chicas La última noticia que tienen de él Es que se adentró en el parque para hacer un reportaje Continuamos con la película Dark Ride del 2006 Es la ser dirigido por Craig Singer y escrito por Singer y Robert Dean Klein Fue seleccionada para presentarse en el Festival de Cine 8 películas por las que morir Como una de las primeras 8 películas en aparecer en la serie de este festival Casi 10 años después de que dos chicas fueran brutalmente asesinadas El autor del crimen, Jonah, se fuga del psiquiátrico Y vuelve a su antiguo territorio de actuación El parque de atracciones Ahora, sus desafortunadas víctimas son un grupo de jóvenes que están de excursión Y que deciden quedarse a hacer noche en el parque Lo que en un principio se presenta como una velada de diversión en la casa del terror Se convierte en toda una pesadilla Fear Inc. es una comedia de terror estadounidense del 2016 Dirigida por Vincent Mastiale y escrita por Luke Barnett La película está protagonizada por Lucas Neff, Kelly Stacey, Chris Marquette y Stephanie Drake En Rotten, la película tiene un índice de aprobación del 50% Según las reseñas de 12 críticos Varietti escribió que lo principal que tienen a su favor No es la astucia o un ingenio Sino el agradable rift de Neff en un papel de hermano holgazán Cuando su personaje deja de divertirse, pues el público también lo hace Como cualquier fan del cine de terror Joe tiene dificultades para encontrar cosas que le provoquen verdaderos escalofríos Un día, contrata los servicios de una misteriosa empresa Que se dedica a hacer realidad los peores miedos de sus clientes Esta es una perversa comedia negra Que es un cruce entre la película The Game Con el metanenguaje de la cabaña en el bosque Otra un poco tramposa Destino Final 3 Sí, tampoco ocurre todo en un parque de atracciones Pero el detonante e inicio de la película Así como de su trama Es una atracción y un parque de atracciones Así que tenía que estar aquí sí o sí Destino Final 3 es una película de terror sobrenatural Del 2006 Dirigida por James Wong Una secuela independiente de Destino Final 2 Tercera entrega de la serie de películas Destino Final Wong y Glenn Morgan Quienes trabajaron en la primera película Escribieron el guión Destino Final 3 está protagonizada por Mary Elizabeth Winstead y Ryan Merriman Y tiene lugar años después de la primera película Una graduada de secundaria Que tiene la premonición de que en una montaña rusa Donde ella y sus compañeros están montados Se descarrilara Aunque salva a algunos de ellos La muerte comienza a cazar a los supervivientes Wendy se da cuenta de que las fotografías Que hizo en el parque de atracciones Contienen pistas sobre la muerte de sus compañeros de clase Con el superviviente y amigo Kevin Fisher Wendy intenta usar este conocimiento Para salvar al resto de ellos Y arruinar así el plan de la muerte Vamos ahora con Ghoulies 2 Del año 88 ¿Conocéis estos personajes? Bueno, en esta segunda entrega Sin relación con la primera Los Ghoulies se cuelan en un pasacalles De un carnaval Y terminan escondiéndose en un parque de atracciones Dentro de la atracción llamada La Guarida de Satanás Esta guarida se convierte en un éxito Cuando los visitantes creen que estos pequeños demonios Son parte de la atracción Hasta que la gente comience a ser víctima De estas criaturas La película está protagonizada por Roy Aldano Phil Von Dakarano Y J. Downing Fue nuevamente producida por Empire Pictures Y dirigida por el padre de Charles Van Albert Van También fue la última película En tener alguna participación de Charles Van Ya que vendió los derechos De Verstrom Pictures Para salvar a Empire Pictures Que estaba luchando financieramente En ese momento Si queréis saber más Sobre estos personajes Pues podríamos hacer un retro perfectamente Ginger Clone 3D Es una película de comedia y terror húngara Del 2013 Escrita y dirigida por Balazs Abbani La película está protagonizada por Erin Ailes y Ashley Lloyd Como estudiantes de secundaria Que se meten en un antiguo parque De atracciones Habitado por monstruos Tim Curry Lance Harrington Michael Winslow Brad Durif Y Sen Young Son las voces de las criaturas Que aterrorizan A estos personajes En 1983 Un grupo de estudiantes de instituto Pasa el tiempo en las colinas de Hollywood El fin de semana Cuando se topan con el perdedor del colegio Sam Que solo regresa a casa A Sam le gustaría hacer algo Para atraer la atención de Jenny Una de las chicas más bellas de la escuela Pero desafortunadamente Es la novia del matón de la escuela Biff El quarterback del equipo de fútbol Vamos, lo más típico Y lo más visto en todas las pelis Biff y sus amigos Llevan a Sam Al parque de atracciones Abandonado Para que pase una prueba de valor Como parte de su ceremonia De iniciación Ellos Añaden a Jenny en el juego Como premio Si supera la prueba Sam Acepta el desafío Pero la chica No permitirá que entre Al lugar solo Y lo seguirá dentro del parque Donde tendrá lugar Una noche que ellos nunca olvidarán Y es que en el viejo parque de atracciones Oculto en la oscuridad Hay aterradores y extraños monstruos Que adoran torturar a humanos Inocentes De manera intensa Y molestándose unos a otros Vamos con la película Hound De esta hablé hace poco En las recomendaciones de Halloween Es del año 2019 Y está escrita y dirigida por Scott Beck y Brian Woods Harper Un adolescente que acaba de romper con su novio Decide salir de fiesta Con sus amigas de Halloween Aunque la noche no pinta muy bien Pronto entabla conversación Con un atractivo joven Que despierta su interés Se juntarán así Varios jóvenes Que deciden entrar En una casa encantada Que promete ofrecer Una experiencia extrema A base de explotar Sus miedos más profundos La noche se volverá a mortal Cuando se den cuenta De que algunos monstruos Son reales Hellfest Es una película de terror estadounidense Del 2018 Dirigida por Gregory Plotkin La película está protagonizada Por Amy Forsythe Rain Edwards Bex Taylor Claus Y Tony Todd Y sigue a un grupo de adolescentes Que son acosados por un asesino en serie Mientras visitan un carnaval ambulante En Halloween Fue lanzada por CBS Films A través de Lionsgate Hellfest Fue lanzado el 28 de septiembre de 2018 Y recaudó 18,2 millones en taquilla Con un presupuesto de 5,5 Aproximadamente Recibió críticas mixtas de los críticos Y fue lanzada en DVD Blu-ray En enero del 2019 De un Hell Pasamos a otro Hell En este caso Hell House LLC Una película del 2015 Escrita y dirigida por Stephen Cognetti Es de terror en formato falso documental Y estar protagonizada por Gore Abrams Alice Balke Danny Bellini Theodore Boulukus Y Natalie Gee Entre otros Esta película se sitúa 5 años después De que un inexplicable mal funcionamiento Provocara la muerte de 15 visitantes Y el personal De una casa del terror de Halloween En su primera noche Un grupo de documentalistas Viajan al sitio de la tragedia A tratar de entender Lo que realmente pasó Ojo Hay una primera secuela Hell House LLC 2 De Abaddon Hotel Del año 2018 De nuevo escrita y dirigida por Stephen Cognetti Con Basile Flutur Gillian Gerge Joe Shad Dustin Austin Brian Davy Tracy Entre otros En el elenco Esta vez trata sobre terror sobrenatural Han transcurrido 8 años Desde la tragedia que ha decidido en Hell House Y todavía quedan muchas preguntas Por contestar Con respecto a los acontecimientos Que allí tuvieron lugar Gracias a un soplanónimo La periodista Jessica Fox Está convencida de que la prueba clave Para desentrañar el caso Se esconde en el hotel abandonado Abaddon Con la esperanza de encontrar en él Las respuestas que busca La reportera reúne a un grupo de expertos Que comparten su única preocupación Descubrir la verdad a toda costa Pero ojo Hay una segunda secuela Hell House LLC 3 Lake of Fire El lago de fuego De nuevo Esquita y dirigida por Steve Cognetti Es del año 2019 Y está protagonizada por Gabriel Citri Ryan Jennifer Danny Bellini Gore Abrams Adam Schneider Entre otros Se ambienta un año después De la película anterior De la secuela El siniestro hotel Está a punto de ser demolido Cuando el multimillonario Russell Wynn Lo compra Con la intención De convertirlo En el nuevo hogar De su popular programa interactivo Insomnia Russell invita a la periodista Vanessa Shepard Y a su equipo A registrar todo lo que sucede Dentro del hotel Antes de la presentación Pero pronto se encuentran Con algo que amenaza Con desatar Un verdadero infierno En la tierra Go back up Go back up Go back up Run Run Molly Run Love me Molly Isn't it facing for the friends Okay we're leaving Go 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 Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido la primera parte Del reportaje de películas Ambientadas en parque de atracciones O cuya trama Ocurre en parque de atracciones Y ahora me tenéis que decir En comentarios Que opináis De las películas Que se han hablado En este vídeo Sé que faltan muchas Pero recordad Que hay una segunda parte Así que en esa También vamos a tener Bastante material Ahora decirme en comentarios Si habéis visto Alguna de las películas De este vídeo Y nada Esperemos al próximo Para ver si hay alguna más Que descubráis O conozcáis Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!